Vamos a entrar primero con un análisis de lo que pasó ayer, su bien, cuál es tu visión, qué viene después de esto. Bueno, decirles verdad que hoy creo que Nicaragua entera se levanta pensando en la familia de Matt Romero, un menor de edad, 16 años, asesinado el día de ayer por la dictadura orteguista, un disparo en el pecho, vimos todas las imágenes de este joven y el momento en que ocurre. No hubo tal fuego cruzado a lo que ocurrió ayer, fue otra masacre en realidad, en donde paramilitares antimotines enviados por la dictadura orteguista asediaron cuando vieron que la gente aún seguía decidida a continuar marchando, procedieron a disparar con ACA. Hay testigos que hablan de ACA y están ahí las imágenes y los videos. A propósito, solamente una pequeña pausa, estaba leyendo aquí el despacho de la corresponsal de Fran Prez, cuando ella dice, en el camino una camioneta negra disparó contra un grupo de pobladores que repudiaban la presencia de los antimotines sin causar heridos. Yo lo presencié, digo la periodista, ella miró eso, ella miró que dispararon, no hubo heridos ahí, pero lógicamente de otros vehículos dispararon. Sí, dispararon a una población desarmada, a una población que lo único que llevaba era su bandera azul y blanco, como hemos llevado en todas las marchas, y la convicción de que Nicaragua tiene que ser libre, eso es lo que se llevaba ayer. Ayer no había ningún fuego cruzado, fueron asesinos de la dictadura orteguista, quienes asesinaron a Matt Romero y hirieron a otros manifestantes, incluyendo a nuestro amigo periodista Winston Potosme, que se han visto las imágenes también de su herida de bala en uno del brazo, ¿verdad? Sí, ayer hubo una escalada en cada una de las manifestaciones, hemos visto cómo se han tomado los puntos, los antimotines para impedir que marcháramos, y ayer lo que se demostró es que como no han podido aplacar la protesta, no han podido lograr que la gente deje de manifestarse, pues procedieron nuevamente a sacar a sus paramilitares para asediar. Así es que hoy Nicaragua está de duelo nuevamente, como hemos estado desde abril, Francisco y Ramiro, y estamos de duelo, vimos las imágenes desgarradoras de las personas que también se tuvieron que refugiar en iglesias y en otros lugares para poder salvarse de las balas, pero también decirles que esta acción del orteguismo pues es una manifestación más a como es la manifestación del discurso de odio que se lanzaron días previos, de la gran desesperación y la asfixia que el régimen mismo está sintiendo porque no logra aplacar la protesta, porque sabe que está aislado, porque sabe que ya el pueblo no logra, no logra sacar a sus rotonderos tampoco de manera masiva. Si ustedes han visto toda la semana pasada, ha sido un intento de ver cómo de manera forzada vuelve a sacar a la gente a las rotondas y ahí los ves tristes a la gente, totalmente forzadas, posiblemente algunos pagados, pero la mayoría forzados a estar ahí. Entonces lo que se demuestra es el aislamiento que él siente a nivel interno, en donde se ha estado quedando cada vez más solo, que ya no logra movilizar. Lo único que ha logrado hacer es sacar a un montón de camionetas que claramente además son camionetas del Estado que en realidad no pertenecen al pueblo de Nicaragua y las saca y ahí van vacías y la gente cuando pasan esas caravanas ni las vuelven a ver, ni las saludan. Así de solo y aislado está Daniel Ortega y está sintiendo la asfixia, la asfixia de que la situación pues cada vez se le empeora para él, la situación económica y así va a continuar y la asfixia internacional y lo que se viene, porque si vienen muchos eventos importantes a nivel internacional que van a seguir golpeando a esta dictadura. No ha tenido éxito en sus giras mediáticas en el exterior vendiendo una realidad alterna de normalidad, no hay tales, y si es muy importante esa discusión también en el Congreso y lo que pueda salir de ahí, porque la verdad es que lo que ahí se está planteando es una lista que es particular para Nicaragua, para incluir a quienes han violado los derechos humanos de las y los nicaragüenses y poder impactarles también económicamente a esas personas y es muy, muy importante. Yo sí quería también comentar que el dolor de Daniel Ortega que le dejó la última movilización en el sector de la carretera norte que fue masiva, en donde él intentó al igual que este domingo infundir miedo, infundir terror, porque puso a sus antimotines en cada una de las salidas y entradas a los barrios y sin embargo ahí marcharon, marchamos miles de miles de miles demostrándole que aunque puede haber temor, nuestro amor por Nicaragua es muchísimo más grande y nuestra convicción de que tenemos que lograr una Nicaragua sin dictador y una Nicaragua libre y sin presos políticos es mucho mayor que el miedo que podamos tener. Vos decías que sigue, a nosotros nos parece que por un lado no podemos dejar de movilizarnos cuando hablas con los familiares de los presos políticos, cuando hablamos con nuestros amigos que son presos políticos, lo que ellos están demandando es que continuemos movilizados y hay muchas formas de continuar movilizados y en protesta. Creo que es muy importante seguir en las calles a pesar del asedio, pero también hay otra gama de acciones que tenemos que desarrollar y aquí lo más importante es desarrollarla unidos y en conjunto. Yo creo que la reacción de este domingo y ese discurso virulento también tiene que ver con que Daniel Orteba sabe que en diversos sectores, desde el movimiento político, hasta organizaciones sociales, hasta la alianza misma, estamos en un proceso de búsqueda de unidad, de búsqueda de mayor articulación en las acciones, en la estrategia y en lograr la salida de Daniel Ortega. Él sabe que hay un consenso claro de que aquí todos tenemos que unirnos para lograr justicia y democracia y entonces eso es parte también de su reacción virulente en contra de todos el día sábado y este ataque porque sabe que se está gestando un proceso de unidad y que esa unidad es importantísima en este momento para organizar las acciones, para lograr concertar mejor la estrategia y para poder enfrentar a este dictador. Entonces eso es parte del paso. Entonces, aparte de la movilización, yo creo que sí, que los consumidores podemos irnos a un paro de consumidores también. O sea, no todo depende de si la empresa privada convoca a paro. No, hay muchas acciones que podemos hacer como consumidores. ¿Queremos golpear a Daniel Ortega también con sus recursos? Bueno, veamos cómo también hacemos un paro de energía eléctrica. Dejemos de consumir tantas horas en tantos días energía eléctrica y eso también le va a golpear. Entonces hay muchísimas formas de boicot que podemos desarrollar los y las consumidores que le van a seguir golpeando a Daniel Ortega. Y mantenernos en las calles es fundamental. Él está acorralado, lo sabe, y esa reacción de violencia tiene que ver con el sentido que él sabe que no tiene opción, que tiene que salir del poder. esa es la demanda nacional e internacional. Sí, yo decirles que comparto plenamente lo que decía una de las señoras que llamó que el poder está en nosotros. Nosotros, cada uno de los nicaragüenses, los y las autoconvocadas en este proceso, fuimos los que logramos que en efecto Daniel Ortega se sentara, que Daniel Ortega esté en este momento acorralado. A veces el dolor y la indignación pues nos invade y de repente creemos que en efecto él es el que está fuerte, pero en realidad no es así. Estas reacciones son una señal terrible de debilidad de Daniel Ortega. Es cierto, nos está cobrando con sangre esta libertad de Nicaragua, pero el pueblo de Nicaragua es quien tiene el poder y eso lo tenemos que tener claro. A mí me parece que la semana pasada hubo un encuentro de la Alianza Cívica y de muchísimos, como alrededor de 25 diferentes grupos, movimientos, organizaciones en donde se acordó que uno, que íbamos a coordinarnos más para continuar la lucha cívica y pacífica, para lograr la libertad de las presas y presos políticos, para articular la movilización territorial y nacional, para denunciar a nivel internacional y se dejó bien claro de que había que sumar y sumar y sumar a más movimientos y actores que están en resistencia. Ese es el reto en este momento, el poder accionar de manera coordinada, el continuar movilizado por nuestros presos políticos, pero también el poder impulsar otras acciones creativas de boicot, de paro, de todo, pues lo que sea posible para derrocar a este régimen por la vía cívica y lograr la salida de los Ortega Murillo. A las nueve pues empezaba un plantón en las afueras de los juzgados porque hoy es la audiencia de algunos de los presos políticos de quienes fueron secuestrados en Indirí, Hansel Vázquez, Rodrigo Espinosa, Marlon Fonseca y ahí están familiares y han pedido acompañamiento y el día de mañana se va a llevar a cabo también la audiencia de, en el caso de Irlanda, Jerez, así es que también hay que ir a acompañar, eso es parte de lo que como autoconvocados, como ciudadanos y ciudadanas de este país tenemos que hacer, así es que a ponernos las pilas, a seguir movilizados de diversas formas. Ya ves cómo se le ha dado un montón de chimbombazos en todo el país a partir de una persona que salió con esa idea. Podemos derrocarlo y lo vamos a, lo vamos a lograr sacarlo del poder. Sí, gracias.